¡Holi, holi, chicos! Hoy, episodio 26, es la segunda parte con mi invitado, David. Siento que después de esto van a querer verte más a menudo aquí en este podcast. Le tengo que dar un poquito más de distancia para que me quieran, ¿no? Porque si yo saliendo no va a estar interesado. Pero bueno, dale, lintro, hay que empezar ya. Hola, este es el cotorreo coreano. Hola, chicos, chicos, chicos y chicas, señores y señoras. Señoras, cuando tal cuñapé. Ya grabamos como una hora y media para el episodio anterior, así que si no han escuchado episodio 25, cuando empezamos el episodio con el David, vayan a escucharlo primero. Si no lo escuchan, ¿para qué están acá en la parte 2, me entienden? Sí, es que la verdad solo íbamos a hacer un episodio juntos, pero... Tenemos demasiada química, tenemos demasiada pensamiento y tenemos muchísimo que hablar. La verdad, sí. Siento que aún con esto no vamos a acabar, pero mejor tener más que hablar para otros episodios para seguir invitando al David luego. Nada más que... Porque soy una persona con demasiadas anécdotas y cosas que quiero expresar. Mucha experiencia también, ¿verdad? También puede 30 años. Y ya sé, todos se sorprenden cuando dices que tienes 30 años. Pero ya me está dando la edad, ya siento que las arrugas me están dando la edad. ¿Qué arrugas, David? ¿Qué arrugas? Esas salen naturalmente. ¿Qué dices? Ya, bueno. Sigamos con la parte 2. La parte 2 vamos a seguir con las preguntas, consejos. Las preguntas que nos dan los señores y las señoras para saber cuánto cuenta el cuñapés, los cuñapéses. ¿Sabes qué son cuñapés, Pedro? No. Mierda, se está riendo por... Porque, ¿cómo lo dices? ¿Qué son cuñapés? Cuñapés es como que... ¿Es una palabra boliviana? Es como un pan de queso, pero es bien chewy. Oh. Pan de queso. ¿Pero por qué lo dices así? Es que es basado en queso, pero creo que es algo brasilero, me di cuenta. Ah. Y es como, está hecho de tapioca. Entonces, lo hace bien chewy. Ah, qué rico. Y es súper rico. Pero, ¿por qué dices cuñapés ahorita en este contexto? Es lo primero que sé salir. Ok. Como lo dijimos en episodio 25, cualquier consejo que les estamos dando es de nuestras experiencias personales, opiniones personales. No somos profesionales, licenciados, así que no se lo tomen muy en serio. Y no es nuestra culpa si lo toman muy en serio y se le va mal en la vida. Y le joden la vida. Es su culpa eso. Pero, bueno. Nos mandaron bastantes, bastantes preguntas. Muchísimas. Artísimo. Pero, obviamente, no vamos a poder responder a todas. Tal vez vamos poquito a poquito en los siguientes episodios luego. Pasito a pasito, suave, suavecito. No vamos pegando. Poquito a poquito. Pero, ok. Vamos a seguir. Comencemos arriba esta vez. Sí. Vamos a hacer. David, este es para ti. ¿Qué consejo me darían, o me darías, David, para poder decirle a mi familia que soy bisexual? Lo que yo hice, que no sé. Para mí, por lo menos con lo que yo, mi lógica en ese entonces, es ser agresivo. ¿Agresivo? ¿Cómo? En el sentido de, es como que, ¡Soy bisexual, madre! Es como decir, mamá, soy gay, ¿qué le vamos a hacer? Anda con esa actitud de confianza para que no, para que, por decir, no tenga otra opción. Eso es lo que yo hice. Pero no estoy diciendo que esta es la, como dije, esta es mi opinión personal y no es mi culpa si te va mal haciendo eso. Pero lo que yo me di cuenta es que si veo una persona así con confianza, tu confianza le va a bajar la confianza a la otra persona. Es como intimidar a tu propia madre. Para que te acepte sí o sí. Porque no vas a poder cambiar quién eres, ¿no? Es como de hacerle entender que, mira, soy así, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que yo digo. Buen consejo, yo diría, aunque no soy nada de eso. Es agresivo, es como que... Sí. Si no me quieres, no me quieres, no soy... Sí, sí. Y sos una mala madre por no querer a tu hijo. Sí. Ok. ¿Qué piensan de salir con una persona 10 años mayor que tú? Si es ilegal, diría que no. ¡Mierda! O sea, bueno, puede ser que tenga 16 años y que quiera alguien de 26 años, puede ser. Pero eso ya es ilegal, así que lo pensaría una vez más. Pero si tienes 26 y te gusta alguien de 36, creo que depende de esa relación. No creo que sea tan algo así súper malo. Yo una vez tuve un cortejo que tenía 9 años mayor que mí. Yo el máximo era 8. Y lo que me di cuenta a mí es que la dinámica de poder es bien grande, ¿me entiendes? Pero fue coreano. Coreano-americano. Para mí, yo... El mío fue 8 años más que yo y fue coreano. Y lo que noté es que cada vez que nos peleábamos era de qué. Pero tú no sabes porque aún eres muy chiquita. Y yo. Cuando esa persona se cree en una posición más alta que vos, no funcionan las relaciones. Así que depende si es tu sugar daddy, puedes hacer lo que vos querés hacer, ¿me entiendes? Pero es como que... Felicidades. Si es relación así de emoción, tenés que saber que esa persona está a tu mismo nivel, ¿me entiendes? Sí. Pero a cualquiera lo que él quiere, ¿me entiendes? Dice, tengo miedo a irme a Corea y sentir discriminación. ¿Ustedes creen que pueda pasar? Obviamente la discriminación y el racismo va a pasar en cualquier lugar que vayas, aunque no sea Corea. Es algo desafortunado, pero pues lo sientes y no hay nada más que puedas hacer con eso, yo siento. Que no te den miedo venir a sentir otra cultura y saber sobre otra cultura solo por eso, yo siento. Yo creo que lo más importante de todo eso es, si es que experiencias, el racismo, la discriminación, es no añadirle laña al fuego. Igual, es algo desafortunado, pero es nomás aceptar esa discriminación, pero a la misma vez mostrarle que sos una persona decente y seguir con eso para así romper esa mentalidad, ¿me entiendes? Si te da miedo ir a cualquier lugar por la discriminación, no vas a poder salir de tu bubble. Casa. Sí, de tu casa. Así que no tener miedo y andar a explorar el mundo. Sí. Tengo un amigo que me gusta, pero a él le gusta otra chica, ¿qué hago? Andate a la mierda. Pues ni modo. Ni modo. El barco ya se fue y ponete en otro barco porque ese barco no va a regresar. Ya se fue. Los coreanos cogen rico de 1 a 10. ¿Coger o sea, tomas relaciones sexuales? Coger. ¿Coger? Es que depende de qué tan lindo es el culo. Depende. ¿Qué tan apretado es el... Ah, no. Una pregunta. ¿Todos los latinos cogen bien? ¿Rico? No. También depende. Depende de qué tan movimientos son las caderas. Qué tan bien lo usan, lo mueven. Es que depende. Sí. Es que estas preguntas no podemos responder así. Sí. No queremos generalizar. Es por eso que a mí me gusta la gente que sabe bailar. Porque lo que a mí me di cuenta es que la gente que sabe bailar, sabe coger. Sí, pero no todos. Ahí no. Porque también... Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Está bien sentirte plenamente feliz, sola, sin pareja, ni hijos a tus 25 años? ¿Hijo a los 25? 25 años creo que aún eres demasiado joven para estar pensando así. I mean... Yo siento que si estás feliz, sola, pues bien por ti. Yo no creo que tienes que casarte. Yo no creo que tienes que obligar... No es obligación tener pareja. La felicidad no viene de... Otras personas. De otras personas. La felicidad... Si vos te sentís feliz estando solo, yo creo que está súper bien andar soltero. Yo no creo que te dejes que dejar que la... 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 Social... ¿Cómo se dice social? Los estándares sociales. Eso. Afecta lo que vos pensés de tu felicidad. Así que... Hacer lo que te gusta y mandarlo a todas las mierdas. Sí. Consejos para ser más sociable. Tomar alcohol. ¡No! Eso es lo que yo hago. Porque yo... No. Tengo ansiedad social. Porque creo que esto está... Basado que yo crecí siendo el único asiático. Así que siempre he sido súper... Ansioso. Porque... Ay, no sé. Y entonces lo que... Pero lo que me di cuenta es que si tomaba... Hay muchos que son... Que me ven que no pueden aún tomar. Ah. Yo... No tomen hasta que estén 18 años. Bueno. Bueno. Todo lo que tú quieras. Yo creo que diría... Nada más ser tú misma, mismo. Y las personas que... Pero enseña bien como el encanto que tienes. No, pero también no es importante con quién estás andando. Por eso. Las personas que estén interesados en... Que saben apreciar tu luz. Eso. Apreciarte. Este... Encontrarás a tu grupo. No siempre necesitas tener como miles de amigos, ¿no? No. Sí necesito. David. La ansiedad social es algo bien real. Yo la verdad no sé nada de la ansiedad social porque yo no lo he tenido, pero no sé cómo es. Perra. La verdad sí he tenido amigos que tienen ansiedad social y los veo cuando estoy en como... Como en reuniones y fiestas. Veo cómo les afecta, pero no sé qué hacer porque no lo entiendo muy bien. Pero lo que yo me di cuenta es... Tienes que entender que a nadie le importa. A la persona que le importa más es vos mismo. Claro. Y tienes que saber superar y mandarte a la mierda porque, o sea... Si no tomas esta oportunidad para socializar con otras personas, ¿cuándo te va a venir esta oportunidad? Y tienes que saber nomás... Just do it. Pero también es saber tu prioridad. Sí. Obvio. Sí. ¿Cuánto llegan de noviazgo? Gente, esta es mi mejor amiga. No es mi novia. Soy gay. No, es que las personas que me ven aquí siento que ya saben quién eres. Pero hay personas nuevas en Instagram que no saben. ¿Cómo le pediste que fuera tu novia? Nunca le pregunté. Ella nomás me está acosando. No. Me gusta el pene. A mí también. Me gusta el pichi y me gusta el culo. Así que... A mí también. Ay, ¿verdad? A mí también, ¿no? Tenemos mi competencia. No, pero tenemos muy diferentes estilos. Sí. Nos gustan diferentes estilos. ¿Qué te enfoca vos? Yo me enfoco en la cara. Yo mucho en el cuerpo. Yo en los ojos. Yo en el culo. Yo también en el culo. Obviamente los ojos, el corazón y lo de adentro. Y en lo que piensas. Ajá. Pero en el culo. Sus valores. Pero en los ojos. Pero en el culo. A ver. ¿Cómo evitar que los comentarios como te vas a morir de hambre te afecten por lo que elijas hacer? Como de carrera. De trabajo, están diciendo. Mira, lo que yo digo es, te vas a morir algún día, así que no te dejes que te afecte. Yo la verdad he notado mucho que muchos de los problemas y preguntas que me mandan ustedes me he dado cuenta porque la edad, muchas de las personas que me ven son de la edad de que ya tienen que escoger su carrera o su. Vocación. Ajá. Su trabajo. Y siempre como que siento que muchos de ustedes están como muy preocupados y no saben cómo decidir ahorita. Y lo que yo pienso es que antes también a los que 18, 20 algo años siempre es, me estaba preocupando demasiado en eso obviamente. Pero ahora que lo pienso, tengo una opinión muy diferente que antes que aún tenemos como cuántos años de la vida para poder cambiar de lo que quieres hacer en tu vida. Que siento que esta sociedad nos presiona demasiado a escoger ahorita mismo qué vas a hacer en tu vida a los 20 años que literalmente no sabes nada de la vida. Entonces, como que no te presiones demasiado y si alguien te dice, te vas a morir de hambre, ok. Entonces, nada más tómatelo como tal vez me muera de hambre, pero yo voy a hacer todo para que no muera de hambre. Y si tú le echas el esfuerzo y todo lo que dices, lo que quieres hacer, lo vas a lograr. Mira, yo estudié ingeniería eléctrica y pregúntame, ¿estoy usando mi carrera, mi grado? No. ¿Mi licencia? No. Yo también estudié literatura comparativa y miren, estoy haciendo YouTube, o sea, para nada. Así que, con tal que danle su propia plata y guían su estilo de que le traiga felicidad, a la mierda todo. Sí, que no te importe lo que te dicen otras personas. Hay muchísimas personas que me juzgan por, especialmente cuando empecé YouTube, cuando no tenía vistas, cuando no tenía suscriptores, era como, ay, qué pena, estoy haciendo YouTube y que no sé qué. ¿Vos me vas a dar plata a mí? O sea, ¿no me vas a dar plata? Miren cómo he crecido. Se habla de la mierda, pues, entonces. Sí, luego me decían como, ah, que a ella le gusta demasiado la atención y por eso quiere subir su vida en internet. Pero miren cómo he crecido. Y ahora esas personas siempre me están llamando o me están hablando por Instagram, ya que me ven crecer. Bitch, please. Adiós. Au revoir. Esa es la actitud que necesitamos en la vida. Con todo. Andar sexy. Nada más creer en ti, ¿no? En lo que quieres hacer. Mándalo a toda la mierda. A mierda. ¿Cuánto está el cuñapé? ¿Crees que las segundas oportunidades existen? Sí. Yo también. Porque yo también he necesitado esa segunda oportunidad. Yo también he cometido errores. Entonces, pero depende del error también. No, es que, mira, para mí es como que, claro, el error que hace es bien grande. Pero yo creo que también le tenemos que dar importancia a cuánto esfuerzo le está poniendo una persona para poder... Poder... Aprender. No, para poder make up for it. Ajá. Y entonces yo creo que la segunda oportunidad es más importante que la primera. Sí. Porque, mira, la primera oportunidad es nomás la tomar y ya está. Sí. No tienes nada que probar. Sí. No tienes que mostrarle a la gente... Nada. Nada, ¿entendés? Es nomás tomarla y apreciarla. Sí. Pero la segunda oportunidad, ahí es cuando ya tienes que ponerte a... Ahí es cuando uno puede ver cuánto esfuerzo le está poniendo uno. Ahí uno puede ver qué... Cuánto ha mejorado. Cuánto ha mejorado las mentalidades que cambian y todo eso. O sea, se puede ver muchas cosas con la segunda oportunidad. Sí. Y para decirte la verdad, somos humanos y si solo nos enfocamos... Si no nos enfocaríamos en las segundas oportunidades, no podemos ver el humanismo que tenemos. ¿El humanismo? Es cierto, no. Pero también otra vez. Depende. Si cometiste algo muy ilegal. ¿Como matar a una persona? Sí. Eso ya es. No, pero yo también creo que es importante. O sea, no sé si vieron el programa... ¿Nos vamos a morir todos? ¿Los zombies? ¿El que está en Netflix? ¿El que salió ahorita? Sí, sí, ya lo vi. No es que la... Súper spoiler, así que no sé. No, no, no lo digas. Pero yo creo que ahí muestra... Uno de los personajes trata de mejorar, trata de hacerle mejor. Y lamentablemente no le da bien, pero yo creo que es más importante eso. Sí, es ver el proceso. Saber cuánto lamentan haber hecho lo que han hecho. Creo que eso es más importante. Porque yo creo que una persona, dependiendo de la circunstancia, cuando una persona hace cosas malas o hace cosas que otras personas no entienden, yo creo que harto de las razones esas son por las circunstancias que están pasando, por las presiones que tienen. Y yo creo que si esa persona no tuviera esas presiones, yo no creo que cometería las mismas acciones, ¿me entiendes? Sí. Pero si la persona actúa y comete el mismo error, a pesar de que no tiene las mismas presiones, la misma circunstancia, entonces creo que ese es un problema. Claro, porque eso nada más... Muestra que esa persona es una persona de mierda, ¿entiendes? Eso. Mi amigo me ha comenzado a gustar. No quiero arruinar la amistad que hago. ¿Te ha gustado a un amigo? ¿Sí? Pero... Yo también, a mí me ha gustado a un amigo, pero cuando pienso en la amistad, creo que veo las circunstancias de que sí tengo, sí creo que sí tengo la posibilidad de que vamos a acabar bien como novios, yo sí me arriesgo y trato de hacer algo, pero sí siento que solo es un crush de mi parte, trato de olvidarlo y trato de nada más seguir con la amistad. Mira, lamentablemente, yo lo que hago es ponerle más importancia en si puedo decir que esta persona, si lo pierdo como amigo, está bien, entonces ahí... Por eso, la prioridad, ¿no? La prioridad. Si pienso que esta persona es un amigo que no quiero perder, entonces yo también trato de no pensar en ello. ¿Has estado en una relación con un amigo? No. ¿Nunca? Nunca. Yo mi primer amor fue con un amigo, fue mi mejor amigo, pero... Pero... Pues ya no hablamos. Por eso, eso es lo que te hizo. Pero... Porque harta gente no son maduros, suficientemente maduros para poder seguir siendo amigos una vez que terminen. Así que, más importancia en eso. Pero estando en esa relación, me di cuenta de esa persona que no es una buena persona al final del día. Tomarle foto a la cámara para que puedan ver lo que esté diciendo. ASMR. Oye, mami, oye, papi, quiero ver, quiero que entre en mí. What the fuck? ¿Si te fueran infiel, perdonarías a esa persona y regresarías con ella o él? Sí. Yo lo he hecho varias veces. ¿Si era infiel? No, regresar a alguien. Y ahora ya no lo haría. Ya no perdono eso porque, no sé, siento que alguien que lo hace una vez, lo hace otra vez. Mira, esto es lo que estaba con la pregunta de las segundas oportunidades. Yo creo que una persona, porque mira, no sé si siendo hombre y ser mujer es diferente, pero por los hombres, por decir, no quiero generalizar, pero en mi opinión, en mi experiencia personal, puramente, es que cuando estás arrecho, no pensás bien. Sí. Y tenés que desquitarte y puede ser que en ese instante cometas algo estúpido solo porque estás arrecho, ¿entendés? Pero no lo sentí. Bueno, eso sí. Es que no sé cómo es. O sea, sí lo entiendo, pero creo que es por mi experiencia y tantas veces que me lo han hecho. Yo soy una persona que puede diferenciar el placer físico con el amor. Solo porque tengo sexo con otra persona. Tampoco no estoy diciendo que soy infiel. Pero lo entiendes. Pero lo entiendo. Y yo diría que sí, dependiendo de cuánto esfuerzo está poniendo esa persona para poder make up for it. ¿Cómo se dice? Make up for it en español, que se me olvidó. Ay, yo también. Se me está olvidando el español. Compensar de tus errores. Bueno, entienden. Tratar de make up for it. Sí. Eso yo creo que le pone más importancia. Sí, pero ¿qué pasa si lo están tratando y luego otra vez regresan a el infiel? Ay, solamente la mierda. Ya, la segunda es la última. Salud. Sí. La segunda es la última. Así que... Dos está bien. Tres ya no. Ya no. ¿Qué significa te dejo porque mereces algo mejor? Agh. Wow. Perdón, pero eso para mí significa que no tiene que no tiene coraje. Nada más se me hace una persona insegura. Se me hace alguien que no sabe aceptar la realidad y solo está buscando una excusa para mí. Yo digo que si una persona tiene la razón para decir eso, no te mereces esa persona. No, para nada. Si alguien me corta así, gracias a Dios por cortarme. O sea, yo lo dejo. Me gusta un profesor desde hace un año y no sé qué hacer. Me da vergüenza verlo. ¿Te ha gustado alguien? Depende si estás en la secundaria. Sí, depende cuántos años tienes. Si estás en la prepa, no, está mal, está mal. No, porque yo sí, porque yo tenía este crush con uno de mis profesores en el high school, ¿no? ¿En la prepa? Y me gustaba tanto que tuve un sueño erótico con el profesor. ¿Cuántos años tenía él? No sé, supongo que tenía treinta y tanto y estaba casado. Yo estaba, estaba en, 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 en el, en el, en el, en el, en el, en el, noveno año. ¿Qué? Entiendan nuestro español. Bueno, entonces tuve un sueño erótico. En spanglish. Y bueno, yo así es como que, ay, cogimos mi sueño y me dio tanta vergüenza verle el próximo día. Porque yo juraba que porque tenemos, lo soñé con él, que él había soñado lo mismo. Entonces, cada vez que me hablaba me sonrojaba y no me daba, no me daba el coraje, no, el valor de hablarle. Entonces me preguntó, oye, David, ¿por qué no me estás mirando? Y yo como que, no, ni tu pene. ¿Por qué cogimos? Porque cogimos, ya te vi, ya te vi, ya no puedo pensar en vos, no te puedo ver. Sí, no, pero, en, en tus sueños, has, ¿con quién más has cogido que no sea realidad? En tus sueños. Yo, con Kongyu. Ah, sí, esta palabra es así específico. Sí, no, yo, fue la primera, o sea, nunca he tenido como sueños tan eróticos ni nada de eso, pero una vez, creo que fue porque vi una película o un drama o algo que salió él y tuve un sueño tan real, como que siento que hasta lo sentí en mi cuerpo. ¿Has tenido sueños así? Sí, por eso, por eso no lo pude ver, por pensar. No, pero hasta que como que sientes que es tan real. como tu cuerpo, cuando te despertas como... Mi mierda esta, con hambre. Estás cansada cuando te despiertas. Sudando todo, respirando todo mojado aquí abajo. No, cállate. Yo con mi, yo con mi profesor de ciencia en, en middle school, sí. es que todos mis profesores eran señores y señoras. Se llama Mr. David. Ay, salió el nombre y todo. Ay, el mismo nombre. No sé por qué, pero ese fue con... Ay, qué chistoso. Ya no lo veo. Ok, esta es una buena pregunta. Digan tres cosas que les guste y tres cosas que no les guste del otro. Aquí ya nuestra amistad termina acá. Una cosa que me gusta de vos es tu energía positiva. Sigue, sigue. Vamos uno por uno, ¿va? A mí me gusta... Es que tenemos las cosas similares. Es que somos muy similares por esa razón. Que creo que también la energía... Pero no es solo la energía positiva. Creo que aunque sea negativa, como que tenemos el mismo nivel de energía. A mí me gusta que cuando me ve sentís bien como que estoy muy feliz por verte cada vez que te veo. Que de verdad realmente te... Te extrañé. Me extrañaste. Sí. Siento eso cuando te veo cada vez que te veo. Es que yo sí cuando veo a David es como... Es que me decís... Me decís, ¡Ah, David! Y me veas con esa vocecita que me va a decir... ¡Ah, David! Y es como... ¡Ah, ella me quiere! Sí, es lo que me gusta. Sí, sí. Es algo que ya dije en el otro episodio que se nota que te preocupas por mí o como que estás atento de cómo me siento. Como que... A veces hay días en donde pues no hablamos por días, ¿no? Aunque somos buenos amigos. Pero primero me... ¿Buenos? Mejores amigos. Pero luego... Súper tóxico. Lo que no me gusta de él. Perro. Pero sí, me manda como mensajes diciendo como... Hola, ¿cómo estás? Y no tengo muchos amigos así que primero me quieren... preguntar de cómo estoy. Lo que me gusta de vos es que no me juzgas. Puedo hablarte cualquier cosa del mundo. Sí, yo también. Y no me siento culpable, no me siento mal, no me siento horrible contándote cosas. Y vos me das una... Me das consejos que me hacen pensar de verdad. Sí, yo también iba a decir que cuando estamos los dos juntos empezamos a hablar de cosas, o sea, de tonterías al principio, pero luego al final del día es como wow. Siempre acabamos teniendo conversaciones buenas y no hay muchas personas con las que puedo hacer eso porque no hay muchas personas... Otra vez, creo que es la energía, como el nivel de energía porque aunque uno está como un poquito de bajón y el otro está bien, como que podemos como match la energía, ¿no? Sí, me estoy dando un poco mejor. Te tiro un poquito más felicidad para nivelar nuestro nivel. Sí, pero algo que no me gusta... Ya sé el poco nervioso. Decímelo. No, algo que no me gusta es que como somos muy iguales, similares... Ya me ofendí. Como él también es cáncer y yo también soy cáncer, a veces siento que él siente mucho y yo también siento mucho. Entonces, yo me preocupo bastante de él a veces cuando sé que está mal por algo porque sé cómo él va a estar, ¿no? En tu casa solo porque yo también lo sé. No sé llorar. Pero es por esa razón que la verdad él es mi único amigo alrededor de mí que es muy similar que yo. Yo siempre, hasta con mi novio, siempre las personas que son muy como buenos amigos son opuestos porque a veces con gente como nosotros si nos ponemos de bajón los dos nos metemos al hoyo. Eso es lo que no me gusta de vos. Sí, ¿verdad? Es que como siento que los dos somos personas que nos alimentamos la energía de otras personas. Si no matcha esa energía nos bajoneamos juntos. Eso es lo que no me gusta. Sí. Pero aparte de eso... Aparte de eso no te otro. No, tampoco. Otra cosa que no me gusta es que no sé qué voy a hacer si no estás en mi vida. Ay, Zafín. ¿Acá? Yo quiero acá. ¿Qué o no? También me gusta que es gay. Una cosa que no me gusta. Tercera cosa que no me gusta. ¿Qué? ¿Por qué sos mujer? ¿Por qué no puedes ser hombre? ¿Qué? No, ¿te gusta? Porque soy mujer. Porque soy mujer podemos hablar de estas cosas juntos. Imagínate que soy hombre y... Ya te trenzo. Estamos de vuelta con otra cámara. Sí, regresamos otra vez porque... ¿Qué es esa línea? ¿Me está curando la cara? No, ignórala. Cambiamos de cámara así que puede que se vea diferente. Siguiente pregunta. David, eres un maldito. Jimuni, eres un maldito. Gracias, chica. Te amo. ¿Esa es la pregunta? Sí. ¿Qué piensas acerca de las relaciones abiertas? Como dije yo, personalmente no es algo para mí, pero yo creo que lo puedo entender porque como dije, yo puedo separar lo físico con lo sentimental y entonces yo creo que si te funciona pues hazlo. Hacelo. Lo que te hace feliz con tal que esa otra persona también sepa que está en una relación abierta porque lo que pasa yo conozco a hartos amigos gays que tienen pareja y la pareja piensa que son exclusivos pero después el cámara va cogiendo a mitad del mundo, ¿entendés? Y es como que mierda. sigue siendo mi amigo, sí, y odio que haga esas cosas, pero soy su amigo porque es mi amigo, no porque es fiel, ¿entendés? Sí. Yo tampoco lo podría hacer. Conta que esta función está bien, ¿entendés? Y yo tampoco lo podría hacer pero pues cada quien con su cosa, ¿no? ¿Por qué si ya llevamos tres años con la pandemia nunca hemos soñado a una persona con cubrebocas? David, ¿tienes la respuesta? No, te doy la pregunta. Llevamos tres años en la pandemia, nunca has visto a alguien con cubrebocas en tus sueños, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta? No entiendo. ¿Por qué? ¿Pero por qué no lo vemos? Porque se saca, o sea, es como que cuando cuando soñas con sexo, ¿tenés sexo, ¿soñas con el sexo con condón? No. Espera, esta no es una buena pregunta. No, 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 no. No he pensado así. Sí, por eso. En tus sueños, cuando tenés sexo, ¿tenés sexo con condón? No. Pero yo nunca te... Cuidaíngo vos, ¿ya? Estoy, estoy, estoy nada más chingando. ¿Qué es lo más complicado al tener una relación gay en el país donde viven? O sea, Corea. ¿Qué crees que es? Lo más difícil para mí es el... Está muy profunda la pregunta. Lo más difícil es tener pareja gay es que, obviamente, aquí la mentalidad no es como que hacer lo que te hace feliz, entonces tenés que estar súper consciente de lo que está pasando a tu alrededor y creo que eso afecta a tu relación con otra persona. Porque si fuiste, si estuvieses en Estados Unidos, por decir, a nadie le importa. Puedes hacer lo que te da la mierda, te da la gana. Entonces, yo no creo que eso te afecta en el sentido de relación. Sí, en Corea es mucho de cómo te ven y te juzgan. Cómo piensan de vos. Lo que he notado también, yo, aunque no soy gay ni nada, cuando estoy con mi novia afuera, yo soy una persona muy como tochi-tochi. ¿Toshi-tochi? Sí, y me gusta agarrarle la mano, abrazarle y así, pero a veces se pone muy incómodo cuando estamos en el público y lo quiero abrazar. Solo un abrazo. Como que nada más agarrarlo así. Me entendería si es agarrar las bolas, ¿no? Sí, a veces se pone incómodo como en el metro cuando hay muchas personas. Y a mí, eso sí. Eso es lo más difícil. Lo de tu alrededor. Wow, muchas personas preguntan ¿cómo podemos ser tan extrovertidos y sociales? Qué interesante. Es que para decir la verdad, yo no soy una persona extrovertida. Soy una persona con mucha energía. Parece que es extrovertido por su personalidad. Y, puede decir, a mí me gusta reírme, me gusta bromear, me gusta... Pero con ciertas personas, ¿no? Sí. Y ustedes piensan que porque pongo un coso, estoy bailando todo el tiempo en Instagram, que soy una persona así súper extrovertida. Pero para decirle la verdad, yo no creo que eso sea extrovertido porque cuando estoy grabando eso estoy solo, ¿me entiendes? Claro. Y si la gente lo ve, lo ve, está bien, pero no es como lo ve personalmente, lo ve a través de la plataforma. Entonces, en ese sentido, no me siento, no siento que me están viendo. Por eso es que siempre les digo que las redes sociales no es siempre la realidad. Yo, la verdad, sí siento que soy extrovertida y lo digo porque cuando estoy con otras personas me da más energía al estar con otras personas. A mí también, pero es como que diferente. Y no me gusta estar sola porque me siento muy sola y muy triste. Pero estos días he estado cambiando y ahora me gusta mi tiempo a solas, me gusta, a veces hasta me da flojera salir a ver a personas, a gente. No, a mí no. Ahorita iba a seguir con mi... Me gusta solo estar con gente que me siento muy, muy, pero muy cómoda. Y si me siento un poquito incómoda estos días, como que ya ni quiero, ya ni quiero estar. Pero no sé si eso... No sé. Otra cosa, si quieres ser extrovertida, toma alcohol. Que no. Que no. Otra vez. No tomen nuestros consejos al 100 porque a veces... No, porque lo que yo hacía, sé que esto está súper mal, pero yo tomaba para ser más social. Bueno, cada quien con su... Y casi me duele alcohólico, así que... Sí, no, cada quien con su forma, pero... Pero una vez que comencé a embrasear... Yo pensé que dijiste que te embarazaste, y yo qué. No, embrace. Aceptar tu locura, aceptar tus pensamientos, yo creo que... Ahí comienza a salir mi... Sí, te sale lo cómodo, ¿no? Si estás cómodo, ¿no? Porque ahorita la gente piensa que soy loquísima, y sí puede ser que sea un poco loco, o demasiado loco, pero una vez... Pero yo me di cuenta que a la gente le gusta que sea loco, ¿no? Entonces ahí, cuando me di cuenta, ah, la gente le gusta que sea loco, así que voy a ser loco, que no importa lo que piensa otra persona, contar que la gente con quien estoy le aprecia mi presencia. Y es por eso que a la gente piensa que soy extrovertido y casi exótico. También eso. ¿Cómo dejar de depender de la opinión de los demás? Me cuesta ser yo misma. Creo que con esto, para mí, va a sonar muy cliché y muy aburrido, pero la verdad para mí fue durante los años, mientras que empecé a madurar un poquito más, creo que empecé a entenderme más, conocerme más, porque siento que a los 21 años aún no me conocía para nada, pero al conocerme más y saber quién soy en realidad y saber mis encantos, lo que me gusta de mí y poder enseñarlo a las personas que aprecian esa parte de mí, empecé a poder ser yo misma y nada más estar alrededor de personas que les gustan, que me siento cómoda siendo yo misma, porque siempre antes me juntaba con personas que no podía ser yo misma, siempre como que me cambiaba dependiendo de con quién estaba y eso me confundía más, ¿no? Como que no sabía quién era por eso, pero luego después de como que dejar de estar con esas personas por sentirme incómoda, como que no fue un cambio así, de la nada, me dije, ay, no quiero estar con esas personas, me siento muy incómoda. ¿Y qué mierda haciendo? Siento que tengo que cambiarme. Fue desde entonces que empecé a cambiar, pero no te puedo decir como una respuesta así porque para mí nada más fue... Para mí es como que lo que pensé, lo que yo hago es, a ver, esta persona, ¿qué tan cercana a mí está? Sí. Y ahí le pongo a valorar su opinión. Si hay una persona que tiene alta influencia en mi vida, puede ser que lo que piense de mí me afecte como soy, pero si hay una persona así que puede decir que me ve por las redes sociales y dice, ah, David es un chino de mierda. Ah, bueno, claro. Es como que, ¿qué tanta importancia tiene la opinión de esa persona para mí? No lo conozco, estamos en diferentes continentes, diferentes zonas horarias, diferentes... No te conoce. No me conoce, así que ahí es cuando, ahí es cuando yo valoro la opinión de otra persona. Sí. Pero también, sí, es valorar la opinión de alguien que en serio te conoce y sabes que... Sí, creo que eso es más como cuando sabes que tienes algo en ti que tienes que cambiar o quieres cambiar de ti. Es como, no sé si vos sentís lo mismo, pero como yo también crecí como una minoridad en Bolivia. Claro. Yo creo que aprendí eso más rápido. Sí, yo también, yo también pienso que eso afecta. ¿Cómo se autocontrolan cuando a veces se sienten mal y se llegan a enojar y llorar por todo? Uf. Es que yo no lloro. Esa es mi story of my life, yo lloro por todo y luego me voy loca porque estoy llorando por todo, todo, todo. Y la verdad, yo estos días ya no me controlo porque me dejo llorar cuando necesito llorar porque me di cuenta de que así es como yo saco todo. Cada persona tiene su método diferente, pero para mí es llorar, sacarlo todo así y luego después de llorar digo que back to como realidad. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo que a mí me pasa es cuando me bajoneo y me da esos episodios, yo lo tengo que sentir en el sentido que por eso si estoy triste siento la triste pero eso es súper cáncer de nosotros, ¿sabes? Súper la triste, la tristeza y lo que yo hago es sentirlo tanto que me me puto que que ya estoy que me harto y ahí es cuando ahí comienza a a regresar a regresar a la realidad porque es como que me harto de estar así es como que mira David ¿hasta cuándo vas a estar triste? Ya, 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 ya ya estoy insuficiente a seguir con su vida yo también pero a veces hay personas que se les salen en vez de la tristeza se les salen con el enojo y eso ya es un poquito o con el erotismo ok, no pero eso ya es un poquito más creo que es que todo el mundo tiene su diferente forma sí, pero lo que sí hago solo lo controlo cuando siento que mi tristeza está afectando a otra persona negativamente como mi familia o mi novio por ejemplo si por mi depresión o algo le está afectando muy mal trato de como controlar cómo lo expreso porque no quiero que eso afecte es por eso cuando tengo un episodio yo me él desaparece yo desapareco sí y por eso me preocupo porque porque yo sé que yo no yo sé que mi tristeza mi estado va a afectar a gente alrededor mío y yo no quiero dar esa maldita sí, pero siento que tú necesitas entiendo eso pero siento que a veces necesitas como abrirte a algunas personas que sabes que te va a entender yo no quiero que la gente me conozca por una gente sí, pero sabes que por ejemplo yo sabes que aunque me digas cosas así cuando estés en un bajón sabes que yo no te voy a David es una persona así obviamente no yo sé que lo que te voy a decir te afectará a vos por eso es que prefiero lidiar con esas cosas personalmente a sola y salir una vez que ya está que ya pase por ese episodio ¿me entiendes? pero lo entiendo pero en medio me tienes que dar un update como estoy bien pero aún necesito como unos tres días más ya no quiero ser tan mío no, porque también o sea mi novio también como que medio desaparece cuando tiene problemas y me preocupo con gente así porque es como sé que le está pasando algo pero quiero estar con ustedes cuando están pasando por algo malo pero como que siento que no me dejan muchas veces y cuando ya todo está bien regresan y me cuentan yo tengo miedo que la gente me abandone por ver ese lado mío pero sabes que no te vamos a abandonar vos no me puedes abandonar exacto entonces pero es que es que no quiero que vos me veas en ese estado tan bajoneado porque yo cuando estoy así en esa etapa me ve soy I'm like horrible to be with yo no quiero que eso afecte nuestra relación como amigos yo creo que eso puede mejorar nuestra amistad aún más pero pues depende mierda me puse a pensar esa pregunta sí una última pregunta ¿sí? ok creo que esto es una buena pregunta para acabar porque me preguntan mucho de esto cuenten cómo se sienten viviendo allí si es todo perfecto cómo se ven las redes y en los dramas lo que quiero decir la razón por la que escogí esto es porque les quiero decir otra vez que nada de lo que ven es real y también nada en esta vida es perfecto ninguna relación ninguna persona ningún tipo de vida ningún estilo de vida ningún país es que todo depende de las expectativas que uno tiene y de ahí va a terminar si es bueno o malo si no alcanza tu expectativa va a ser malo si sí alcanza va a ser bueno así que tienes que pensar ahí es cuando comienza todo y siento que especialmente con Corea siendo una youtuber hablando de es que mira la cultura coreana en la cultura coreana como acabamos de decir todo el texto todo el tiempo arte de la cultura coreana es cómo apareces a otra persona sí entonces lo que hacen los K-drama lo que yo pienso es que tratan de finji romantizar qué tan bueno es Corea cuando realmente no es tan buena pero lo que sí quiero decir otra vez es que es interesante ver cómo hay personas que están se empiezan a interesar sobre la cultura coreana por ver los K-dramas los idols porque se ve tan bonito perfecto lo que sea y luego les gusta también ver youtubers que hablan mal de Corea solo mal de Corea porque es algo humano que quieres ver que algo no es tan perfecto en cualquier cosa y por eso veo que muchos de los videos que hablan súper mal de Corea son los que las vistas salen mejor ¿no? obviamente porque es algo más como hay bien claro hay cosas buenas en las culturas coreanas pero tienen que entender que como la cultura coreana es todo basado en cómo parece hay cosas que no son de verdad y tenés que no sé cómo decir yo la verdad para mí es muy difícil siendo youtuber así porque es como que quiero dejar de generalizar pero también quiero que ustedes sepan que Corea aunque es bueno en estos aspectos tienen negativos positivos también en cualquier país es así es lo mismo tenemos ningún país otra vez es perfecto así que todos los países tienen sus negativos positivos lo que sea dependiendo de cómo lo ven dependiendo de cada experiencia hay personas que tienen muy 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 mala experiencia en Corea por ser extranjero por ser lo que sea por el racismo la discriminación lo que sea que sea al igual que hay otros extranjeros en Latinoamérica que tienen muy malas experiencias o muy buenas experiencias eso depende de la persona y de tu vida y de tus experiencias y la gente con quien te rodea exacto entonces no sé a veces se me hace muy difícil y a veces injusto cuando cuando siento que quieren solo escuchar lo malo de Corea y quieren que justifique que Corea no es perfecto y si cuento cosas malas para decirles que no es perfecto pero al mismo tiempo no es un país horrible y siempre me dicen ¿por qué no regresas a México? ¿por qué te quedas ahí en Corea? y cuando hablo de mi salud mental que a veces me pongo ansioso o depresión me dicen es por Corea es porque estás en Corea tienes que moverte mudarte de allá tienes que salirte de allá es porque tienes novio coreano cosas así como que me pone muy triste siendo yo coreana también y nada más quise decirles que no todo es blanco o negro lo que yo pienso una cosa que a mí me afecta demasiado es que tu reputación cuenta hartísimo acá en Corea eso sí en la imagen yo quiero pensar que no me afecta a mí pero yo creo que una de las razones por qué estoy tan bajoleo últimamente es porque no tengo trabajo y me estresa cómo la gente piensa de mí por no tener trabajo ¿me entiendes? y me siento que no estoy a par de otra gente que tiene trabajo ¿me entiendes? y eso es una de las cosas una de las cosas malas de la cultura coreana y aunque trato de mostrar a la gente que no me afecta yo creo que sí me afecta yo también por ejemplo siendo youtuber aquí en Corea piensan que con los números de suscriptores que tengo ahorita piensan que soy millonaria literalmente y luego le digo que no soy y me dicen ¿por qué no? y como que me siento mal por no tener tanto dinero como otros youtubers coreanos y como que es como nos ven pero también te lo comemos a compararnos es mucho comparación y todo eso y eso es algo que no me gusta de Corea pero si me preguntas cómo me siento viviendo aquí la verdad me siento contenta ahorita por vivir aquí solo porque como siempre les digo para mí mi prioridad cuando escojo un lugar donde vivir es la seguridad para mí siempre lo ha sido así que por eso es la razón por la que ahorita escojo vivir en Corea más que México porque yo me quiero sentir segura caminando en las noches afuera sola subiendo en el metro en un taxi sola no quiero estar pensando de ah si me están llamando China si me están si se están burlando de mí por mi apariencia si piensan que no hablo español y me van a robar no sé cosas así no quiero pensar en eso cuando estoy viviendo en un país y la verdad esa es la razón por la que me siento contenta pero obviamente hay cosas como ahorita les estamos diciendo que no me gusta de Corea ay puta pensé lo que quería decir me olvidé espera ah una de las cosas que sí me gusta de Corea y no sé si algo bueno pero siento que hay tanta gente que tienen problemas y cuando veo gente que tiene los mismos problemas que mí me siento I feel like I belong sí y siento esta relación especial sí yo la verdad no siento eso porque no he conocido a muchas personas con mis problemas no claro o sea por decir siendo gay cuando veo un coreano gay siento que esa persona me entiende y es por eso que claro nací en Bolivia soy extranjero tengo la mente de la extranjera pero parejo coreano así que en cierta forma tengo las mismas discriminaciones las mismas dificultades en cierta forma y cuando veo gente así que son parecidas a mí me siento claro me siento que eres parte de algo soy parte de Corea me entiendes sí tú quieres vivir aquí por los en los siguientes cinco años tres y hasta los 40 puede ser sí ¿por qué? porque yo creo que aquí como dije la cultura coreana depende de los estándares que unos tienen y cuando sigues que tengo 40 años y no estoy casado ni tengo hijos la gente me va a comenzar a juzgar y ahí me voy a amputar feo no pero te estoy preguntando ¿por qué te quieres quedar aquí hasta? ah ¿por qué? porque es divertido ¿sí? a pesar de todas las dificultades yo creo que es bien divertido vivir aquí yo también creo que es más conveniente solo porque si somos coreanos puede ser creo que es creo que es eso es bien grande también con la seguridad obviamente y no sé es que es divertido es como todo va tan rápido hay cosas por explorar y claro todo lo que no me gusta es que la mentalidad es súper generalizada acá pero es por eso que cuando soy diferente son más especial ¿entendés? eso sí nosotros somos un poquito especial porque somos lo que me gusta lo que me gusta a mí es que cuando ves a otras personas no sé suena súper superficial pero lo voy a decir lo que a mí me gusta en mi Instagram puede decir es que la gente no es tan loca como yo y ahí es cuando siento que creo que loca es creo que es más real y genuino en tus redes sociales y energético entonces eso es lo que me gusta a mí que a pesar de toda la mierda que puede ser Corea que sigo siendo la persona que soy y siento cuando hay es que cuando me veo feliz en Instagram bailando y todo eso me pone feliz a mí mismo yo también estoy contenta aquí creo que tengo creo que brillo más aquí en Corea por alguna razón también y por eso es que tal vez siento que tengo más oportunidades yo lo que me gusta también es que brillo más mentalmente no físicamente por eso porque tenemos una experiencia tan como global tenemos como que vemos el mundo un poquito diferente yo creo que toda la gente debería crecer como minoridad porque ahí es cuando comienzas aprendes mucho aprendes 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 mucho sobre pero o sea es como aprendes mucho por las dificultades que te llegan a la vida entonces desde chiquitos siempre viviendo en el extranjero tuvimos muchas dificultades siendo chinitos en Latinoamérica chong 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 sí pero pero sí vamos a acabar el episodio aquí voy a seguir invitando a otros invitados tal vez vamos a ver o puede ser que regreso o puede ser que siempre esté regresando si quieren pero si han escuchado hasta acá ¿qué quieres que nos dejen los comentarios? una pregunta buena para ustedes porque nos nos preguntaron muchas preguntas a nosotras a nosotros preguntaron preguntas no preguntaron preguntas preguntaron respuestas nos preguntaron muchas así que a ustedes la razón número uno por la cual quisieran venir a Corea pero no por los K-dramas ni los K-movies ni nada eso oh qué buena pregunta sí quiero ver eso ok si era decir me gusta la cultura coreana ¿qué cosa de la cultura coreana te gusta? ¿qué es lo que te gusta? ¿qué es lo que te da curiosidad? sí 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 muy buena pregunta nada K-pop y K-drama ok vamos a acabar el episodio aquí muchísimas gracias David invíteme por favor más porque estoy solitario en mi casita vamos a invitarlo más aquí también a hacer otros videos en vez del podcast igual voy a dejar el instagram de David aquí abajo en la descripción también en el video este vayan a ver mis siguientes videos otros episodios del cotorreo coreano mi segundo mi segundo canal de youtube y los voy a ver muy pronto en mi siguiente video en mi siguiente episodio o lo que sea los quiero muchísimo adiós chau chau me despido mi amores ustedes dicen chau o adiós chau o bye chau 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 chau